¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la mano! Fíjate que hoy sí te voy a quedar mal vos Pero a la próxima vez, pues gracias por pensar en mí ¡Mami! ¿Dónde es? ¿Dónde mi tía qué? ¡No! ¡Ah, mira, pues voy a dejar a ver si puedo! Fíjate, mami, que no voy a poder porque... ¡Jefazo! ¿Cómo está mi jefazo? Sí, fíjese que le voy a... le voy a preguntar a ella Mi amor, dice el jefe que si nos invita a... a Sinaroy... A ver que... ¿Vamos a poder? No, dice el jefe que... Disculpe, pero veo... ¡Hasta la próxima veo! ¡Le agradezco mucho! ¡Hala sí, jefe! Bueno, se me cuida mucho veo... ¡Adiós! ¡Claudia! Te dieron la casa en el puerto La de la piscina, la del jacuzzi ¡Te van a regalar toda la chela! No, el gordito se tiene que quedar... Yo digo como que su abuela estaba madre y tiene como una... Una... No, yo sí, fijo, fijo ¿Ya estás aquí abajo? Va, ahorita te miro, chao ¡Aló, mami! Sí puedo, ahí llego más tarde Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡Mira como yo!